Música Mis riñones estaban al 6% me lo dice mi doctor Porque el tamaño estaba reducido prácticamente a menos de la mitad A los 6 meses de que empecé con hemodiálisis Sufrí un paro cardiorrespiratorio Porque la presión me subió de repente De un momento a otro Subió y mi corazón se detuvo Dejé de respirar Y pues gracias a Dios Él me dio la oportunidad de vivir de nuevo Yo le pedí a Dios una oportunidad por mis hijos Por mi familia Yo decía si yo me voy ¿Qué va a hacer de ellos? Y yo le pedí a Dios Dame una oportunidad Por ellos No por mí Ese es el miedo de no llegar pues De morirte Ese es el miedo de morirte Y no saber quién te puede dar un riñón Música Hay vidas que se van Pero otras pueden vivir Donación de órganos 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 En México más de 17 mil personas Se encuentran en el registro de pacientes Que esperan un trasplante Cada una de estas historias Tiene nombre y edad de niño De joven O de adulto Su deseo es tener una oportunidad de vida Los problemas de salud que llevan a un trasplante En su mayoría son por factores congénitos De tipo hereditario No estamos exentos de tener este tipo de padecimientos Que regularmente no son diagnosticados En etapa inicial Con las enfermedades crónico-degenerativas Como la diabetes Los órganos tienen fecha de caducidad Por eso es importante dar Donar Para que el que hoy ocupa un trasplante Pueda vivir Algún día tú pudieras estar en esta misma situación Alguien te podrá donar Si hoy dejamos de esperar Y tomamos la decisión de ser donadores Fue un choque tremendo Que tuve Esa noticia que me dan Y no lo creía Yo decía ¿Por qué a mí? Para empezar la noticia Como que No la entiendes No sabes qué está pasando Te lo dicen Pero en realidad No entiendes De qué te están hablando Estás atado a Precisamente A A las diálisis En un principio Yo comencé con Cuatro baños Así se le llama Cuatro baños al día Para poder Estar limpiando Mi sangre Estos baños Los hacemos cada cuatro horas Y prácticamente Eso no te permite Tener un trabajo En el que Dependas de un horario Y por ende Híjole No tienes ingresos Es muy difícil Estar en lista de espera Y aparte Con tu semodiálisis Te vas desgastando Si te ayudan A vivir un poco más Las semodiálisis O las diálisis Pero te vas desgastando físicamente En Colima Durante el 2003 El Hospital Regional Universitario Obtuvo la licencia sanitaria Para actos de disposición De órganos y tejidos Para fines terapéuticos En este mismo año Durante el mes de abril Se da la primera donación cadavérica Y el primer trasplante corneal En el mismo mes Se realizó la primera donación multiorgánica Y en julio del mismo año Se realiza el primer trasplante renal En los primeros 10 años De efectuar trasplantes En el estado de Colima Se han logrado 115 trasplantes 17 de riñón 98 de córnea Y 12 implantes óseos 123 personas Han sido beneficiadas En Colima existe una incidencia anual De 60 casos nuevos Y de 20 a 30 casos trasplantables El Centro Nacional de Trasplantes Senatra Es el órgano rector Por medio de los comités estatales De trasplantes Los registros de espera Son vigilados Toda falta se considera delito Se calcula que en nuestro país Son más de 50 mil pacientes renales Con diálisis constante Este tratamiento anual Es tres veces más costoso Que un trasplante Yo duré aproximadamente 7 años En hemodiálisis Este Fue un proceso muy doloroso Muy cansado Yo después de cada terapia Yo salía muy débil La máquina nos saca las toxinas Pero nos saca también todo lo bueno Calcio Este Vitaminas Hierro Todas las proteínas que trae uno Lo bueno pues También lo quita la máquina ¿Permitirías que tus órganos salvaran vidas? Donadores podemos ser todos Mientras no manifestemos lo contrario Solo las personas con capacidades diferentes No pueden ser donadores vivos ni cadavéricos En el caso de los menores de edad Solo se autoriza la donación de médula ósea O al fallecer En nuestro país Ninguna de las grandes religiones Impide la donación Y el trasplante de órganos Donar No cuesta nada Es una acción altruista De generosidad Y responsabilidad La donación solo se debe realizar En hospitales certificados Por ninguna razón Los órganos deben sacarse al extranjero U ocuparse para fines comerciales Existen dos modalidades de donación Vivo y cadavérico La donación viva es de un órgano Que sea doble o reproducible Y que además sea compatible El riñón La médula ósea Y el hígado segmentario Son ejemplos Está comprobado que Que todos podemos Sobrevivir o vivir bien Con un solo riñón La prueba está En todos los pacientes Que hemos recibido un trasplante La donación cadavérica Comparte el corazón El hígado El páncreas Las córneas Los riñones Los pulmones Huesos y piel Miraba poco Ya en la escuela Ya no podía Ya ni estudiar a gusto Ni Por lo mío Después de que Ya no miraba No miraba bien Imaginaba cosas del mundo O sea Ver cosas que antes No veía El donador multiorgánico Generalmente Tiene muerte cerebral Y en su historia clínica Sus órganos y tejidos No registra ningún trauma Ni enfermedad No tiene antecedentes De riesgos sexuales O por adicciones Tampoco presenta Enfermedades transmisibles O neoplasias No enfrenta Padecimientos crónico-degenerativos Ni isquemia prolongada Hay quienes llevan 5, 10 años Y no les ha llegado La oportunidad De que puedan Ser trasplantados Y esperando A alguien A alguien Que toque el corazón Para decir Aquí están mis órganos No existe Límite de edad Del donante Lo que se requiere Es que el órgano Tejido Que se necesita Trasplantar Funcione bien Decir sí A la donación De órganos Y tejidos Puede cambiar La posibilidad De vida De varias personas Si deseas Ser donador Consulta La página Del SENATRA Acude Al comité estatal De trasplantes Que se encuentra En el hospital Regional universitario O acércate A los comités De salud Que se encuentran En todos los campus De la Universidad De Colima En estos espacios Podrás acceder Al registro oficial De donador De órganos A partir De los 18 años Puedes registrarte Determina Cuáles órganos Deseas donar Y haz Del conocimiento De tu familia Tu decisión De dar vida Al momento De fallecer O en su caso Al confirmarse Tu muerte clínica Soy donador Y mi familia Lo sabe Tú en mí Como yo en ti La ley garantiza Que tu voluntad Se cumpla Los integrantes De la 57 Legislatura local Aprobaron La ley De trasplantes Y donación De órganos Para el estado De Colima Esta manifiesta Que todas Las dependencias De los niveles Estatal Y municipal Que expidan Documentos oficiales Deberán Asentar En un espacio Si la persona Es donadora Expresa De órganos Tejidos Y células Al momento De su fallecimiento Su voluntad Será cumplir Por la autoridad Competente Por iniciativa De representación Colimense El Senado De la República Establece Como decreto Adicionar En la credencial De elector La manifestación De ser donador De órganos E incluir El tipo De sangre Del ciudadano Estas acciones Fortalecen La cultura De donación De órganos En la sociedad Mexicana Ya estaba esperando El momento De mi muerte Yo ya sentía En cualquier momento Me voy a ir ¿Por qué? Ninguna de mi familia Fue compatible En ese momento Tengo siete hermanos Y ya me dijeron Ah, pues cualquiera De ellos Va a salir compatible Y rápido Vamos a A realizar El trasplante Resulta que Nadie Salió Compatible Yo seguido Sentía que era más fácil Morir Que recuperar Mi salud En la actualidad El trasplante Es la única opción De vida Para muchos enfermos En los últimos 50 años Es el avance Terapéutico Más importante En ciencias De la salud La investigación Puede cambiar Estas perspectivas Para conseguir Más y mejores Posibilidades De sobrevida Y salud Para la humanidad La expectativa De vida De un paciente Trasplantado Es vivir Más y mejor En Colima Tenemos ejemplos Que lo demuestran Los pacientes Pueden realizar Sus actividades Ordinarias Y además Demostrar El potencial físico Que han recuperado Sin embargo El número De donaciones En nuestro país Es insuficiente Cada año Mueren miles De niños Jóvenes Y adultos Por no tener La oportunidad De vida A través De un trasplante Salió de la hemodiálisis Y este Caminó hasta su carro Iba caminando Pues con normal Como sale uno es Y ahí nomás Le pegó Un paro fulminante Y estaba en espera Ahí me tocó Vivir mucho En el lapso Donde conocí Personas de mi edad No llegaron A un trasplante Me tocó Verlos morir Ahí En la máquina Fue un golpe Muy fuerte Personas Que yo quería Mucho Que eran Parte de mi familia Allá En nuestro país Aún es más Preocupante El panorama En pacientes Pediátricos En el 2012 124 niños No pudieron Ser trasplantados ¿A quién le dejarás Tus órganos? Hay miles de personas Esperando por un trasplante El valor de un órgano humano Es tener vida La decisión Está en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!